hola amigos de youtube cómo están espero estén bien este es rick de taca con un nuevo vídeo y este es de desmostrando mis dibujos etcétera etcétera bueno vamos a darle vamos con los del plantas versus zombies espero les estén gustando muy bien aquí están ahora etcétera etcétera a la lanzadora con la leche un poco más de sombra por las espinas y por los bordes le hice en mi opinión le hice un muy bonito diseño el cacahuate esto no sé por qué no lo he terminado y tú porque estás así que te pasó y a este que acaso le dio le dio y le dio cáncer qué pasó bueno estos son los zombies la no sé por qué lo ordené mal tuve que tuve que esperarme un poquito más muy bien espero les estén gustando el lanza chili me quedó súper cool en mi opinión no sé qué opinarán ustedes en sus opiniones y en los comentarios vamos ahora con los de angry beards sí pues estos son los de angry beards y si dénse cuenta que estoy grabando a las 9 y 26 de la noche sí de la noche aprovechen aprovechen porque estoy sacando vídeos muy temprano muy bien estos son los cerditos estoy haciendo sombras y estoy haciendo sombras estos son los pájaros no me pregunten qué le pasó a terrens aquí un ataque este spot que en mi opinión me quedó súper bien en mi opinión me quedaron bien ahora les mostraré los vamos con los del finance at freddy's world aquí están sí aquí están son estos nada más si yo sé que no es lo que se esperaban sí son son dos muy corticada muy cortica esta serie muy muy cortica y aquí están los del gd sea geometría abreviado y sí pues en mi opinión me quedaron súper bien súper bien y bueno este me disculpen disculpen por favor pero si lo hice clínicamente gigante eso no es normal cubito no está bien mantén ayuda espero les estén gustando sé que a lo mejor dirán que son impresos son impresos pero no mis amigos no no son impresos porque no tienen estos desniveles que tengo yo no son impresos no son impresos para nada para para nada son impresos o sea miren miren estas fallas no no son impresos no no son impresos por favor no me pregunten lo que le pasó a este murciélago acá bueno les responderé le dio la hitbox y bueno como la hitbox no no nos da o sea las mandíbulas del murciélago no nos mata pues pues la hitbox actuó y le quito la mandíbula por favor manden ayuda murciélago no está bien y por acá llegamos con las emociones la verdad no sé cómo se llaman yo les digo emociones porque 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 yo yo soy así esta a esta le llamo epilepsia porque en geometría hay niveles que los ojos te lo ponen así así como que si tus ojos fuera en la pantalla bueno espero les estén gustando mis dibujos no digan que están feos bueno den su opinión yo respetaré su opinión bueno y bueno ahora vamos con mis favoritos aquí vienen mis favoritos si son estos de acá este es mi favorito favorito todos estos de acá son mis favoritos y si este esto está desarmado lo que más me gustó de estos son los ojos me quedaron bien en mi opinión si este lo hice inspirado en uno de mis mejores ídolos guitar hero styles guitar por siempre guitar por siempre este es el swing copter este es red y lo hice como si el pinchorro fuera su su corona no sé por qué hago esto yo soy así yo soy raro si yo sé que dirán que yo soy raro pero pero a mí me gusta porque 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 soy yo y yo soy así este es este es tony el primo de terence ustedes tienen que jugar angry bears seasons para entender este es frosh de angry bears space pero lo hice como si fuera tipo angry bears 2 este es la dificultad demon normal la original este es el zombie futbolista este es el zombie futbolista y este es golden freddy del oh pero que ojos de intensidad este es el lanzaizante sombrío este es uno de los robots creo que es de halo o halo como le quieran llamar este es el cubito de finger dash y este es foxy wifred foxy mi favorito y este cubito de gripper no sé cómo carajos llegó aquí bueno amigos espero les haya gustado el video compartan y suscríbanse para ver más videos sobre dibujos si es que quieren que haga un dibujo de algo solo pidanlo en los comentarios y yo pues se los haré este es rick dt despidiéndose y nos vemos la próxima adiós